Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 75 COVID-19, miércoles 3 de junio de la gestión 2020. A la fecha en el Departamento Potosí no se registran 765 casos captados, 483 descartados, 184 sospechosos, 98 positivos, 66 activos, 28 recuperados, 3 decesos locales, un deceso en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio Potosí Ciudad, 479 casos captados, 260 casos descartados, 161 sospechosos, 58 positivos, 34 activos, 22 recuperados, 2 decesos locales. Municipio de Uyuni se registran 20 casos captados, 17 descartados, 0 sospechosos, 3 positivos, 0 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá, 46 casos captados, 39 descartados, 1 sospechoso, 6 casos positivos, 3 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua, 168 casos captados, 115 descartados, 21 sospechosos, 30 positivos, 28 activos, 0 recuperados, 0 decesos. Municipio Uncia, 10 casos captados, 9 descartados, 0 sospechosos, 1 positivo, 1 activo, 0 recuperados, 0 decesos. Movimiento epidemiológico en la presente jornada. A la fecha se registran 5 nuevos casos positivos en el municipio de Lallagua. Personas de las siguientes edades, 34 años, 30 años, 23 años, 68 años y 62 años. También se registran 20 nuevos casos sospechosos a la espera de resultados de laboratorio, 4 casos descartados por laboratorio Inglasa, un deceso en dicho municipio. Persona de sexo femenino, 68 años de edad. Municipio Potosí, se registran 97 casos sospechosos, 10 casos descartados por resultado de laboratorio Inglasa y un deceso. Persona de sexo masculino de 62 años de edad. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordarle que la mejor manera de combatir el coronavirus es quedándose en casa. Cumpla los protocolos de seguridad. Estamos trabajando por la salud del departamento.